Hoy, 27 de Diciembre 2016. Vamos a ver si sacamos algo de miel. Un poquito de suerte. Mira como se pega aquí. Están vacías. No hay mucho. Aquí. Vamos a ver. Las que están selladas son las que se deben usar. Las que se deben sacar. Las que se deben sacar. No hay mucho. Un pequeño ensayo. Vamos a ver cómo funciona la inyectadora. La última. Pienso que no tiene la fuerza la inyectadora. No hay mucho ensayo. 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 Por lo menos para que la pruebes. Ya. No hay mucho ensayo. Ahora quiero revisar este nido. A ver un poquito rápido. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Con cuidado. Vamos a ver acá. La primera. La primera. La primera. La primera. Gracias.